El 69 es un número impar Pero lo utilizamos cuando queremos follar Pam, pam, tú sabes que duro te voy a dar Pam, 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 pam No vaya a parar, no vayas a gritar Baby, los vecinos no se pueden enterar Súbele el volumen a la música Baby, tus gemidos no los puedo superar La cosa está dura, debajo de la luna Empezamos a las nueve, terminamos a las una Llama a tu amiga, inventa tú una excusa Hagamos el amor con las bachatas de aventura Pam, 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 pam No vaya a parar, no vayas a gritar Baby, los vecinos no se pueden enterar Hay una excusa de Shakir No vaya a parar, no vayas a gritar Enfarparo de mi abrago Pray, con esto jeta Y teermén como el hombre Dicho ser asalto El 69 es un número impar Pero lo utilizamos cuando queremos follar Pam, pam, tú sabes que duro te voy a dar Pam, 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 pam No vaya a parar, no vayas a gritar Baby, los vecinos no se pueden enterar Súbele el volumen a la música Baby, tus gemidos no los puedo superar La cosa está dura, debajo de la luna Empezamos a las nueve, terminamos a las una Llama a tu amiga, inventa tú una excusa Hagamos el amor con las bachatas de aventura Pam, 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 pam No vaya a parar, no vayas a gritar Baby, los vecinos no se pueden enterar T kötü, no vayas a gritar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.